El tipo, digamos, es un homicidio en crimenis causa, que en realidad es para consumar el hecho y en realidad con eso intentar la impunidad. A eso también se le atribuyó el abuso de arma, porque le disparó a un auto de una señora que pasaba justo por ahí, más la aportación del arma que tenía consigo. O sea, son tres delitos imputados en un concurso real. El homicidio, el abuso de arma y la aportación. ¿Dónde va a esperar el juicio este señor? Va a quedar alojado en alguna dependencia del servicio penitenciario. Esto es atribución al lugar de alojamiento justamente de la autoridad administrativa, pero sin perjuicio de ello yo propuse, sugerí, que se alojara una unidad de máxima seguridad proponiendo la unidad 1 de Coronda, que entendía que era la que daba las garantías suficientes. Hay un video donde se ve una secuencia de Nahuel caminando por calle Amenábar y una persona, que sería el imputado, de la vereda contraria. Y cuando Nahuel cruza la calle, esta persona acelera el paso, lo sigue, después se pierde la vista y a lo segundo se ve a la persona vestida con campera blanca que corre por Amenábar y toma a Dorrego hacia el sur. Y justo también ahí es donde pasa el auto de esta señora que después fue víctima, surgió con un resultado con un impacto en el auto. Pero luego de eso, reforzándolo con otros elementos, una llamada anónima al 911, pudimos dar con un celular al que había recibido imágenes, mensajes y audios, fue en realidad una cadena de mensajes o intermediarios que el autor, que es el imputado, directamente contaba lo que había hecho. Y tuvimos que hacer tres allanamientos el miércoles para ir secuestrando celular por celular y de cada uno solicitan la autorización judicial para peritarlo. Y en cada pericia íbamos logrando elementos que nos permitían avanzar y desarrollar el otro allanamiento hasta que llegamos en el último allanamiento del día miércoles al domicilio del imputado. No lo encontramos él, pero encontramos elementos importantes para la causa, el protector que tenía el celular de Nahuel y coincidía con un colchón donde él le había sacado la foto con el celular de Nahuel y el protector y era el que le había mandado a un amigo contándole lo que había hecho y ese amigo es el que le mandó a otro, etcétera, hasta que llegamos nosotros. Luego de eso, el día jueves hicimos el allanamiento en el domicilio de la novia y a donde lo pudimos detener.